Bueno chavales, me habéis preguntado alguna vez que jugadores tengo agregado o quien tengo agregado Brawl Stars, los jugadores que tengo agregado porque veis que tengo mucha gente del competitivo agregada y bueno, os voy a enseñar brevemente para que veáis un poquito a todos los que tengo a las personas más relevantes que podáis conocer para que se veáis un poquito esto ¿Cómo lo he conseguido? Pues simplemente llevo casteando 4 años ya y hablar con las personas por privado y tal diciendo que casteaba Moly Qualifier y Moly Final sin ser oficial, ahora sí que somos oficiales Pues bueno, siempre la gente se comporta muy bien conmigo mucha gente me ha agregado y me ha dejado mantenido agregada como el caso del Iname por ejemplo, que os puedo decir un nombre otra gente me ha llegado y me ha directamente borrado al mes siguiente me ha borrado como yo que sé, por ejemplo, alguno de Z que me ha borrado me ha agregado dos veces y me han borrado dos veces pero bueno, si nos vamos por aquí tenemos 283 agregados porque los 284 la persona que faltaría sería yo y ya empezamos viendo gente chiquitilla pero que es conocida Tolomaje Albro SG, no sé si os acordáis a Albro SG el caster que estaba casteando alguna vez con Albro 845 pues también lo tengo agregado por un torneo a Destru, ¿vale? Destru creo que alguno de vosotros sí lo podréis conocer Destru era el jugador competitivo de Clash Royale lo tengo agregado en Supercellies de hace muchísimos años porque, bueno, pues resulta que su primo estaba en mi club en mi club de Clash of Clans, curiosamente entonces pues me agregó por ahí y nada, puncha al supermajo, ¿no? tengo aquí a Marceu caster también, creo que lo conocéis caster español, buenísimo tenemos aquí a Carrascosa creo que es la cuenta secundaria de Carrascosa que es un caster hispano, ¿no? tenemos aquí a Siul Siul, jugador competitivo Tier B B+, más o menos llega casi a clasificar en los Motley Final así que ni tan mal Moe que también otro me agregado por el último clasificatorio de las naciones Didi no sé si alguien se acuerda de Didi pero bueno Didi también jugó competitivo hace muchísimos años lo que pasa es que dejó de competir tenemos a Wix también jugador semiprofesional Lord este creo que es Lord Sakran si no estoy mal de la cabeza creo que es Lord Sakran aquí está Luisao Mr. Fish ¿alguien se acuerda de Mr. Fish? otro jugador competitivo ahora ya semiprofesionario sería pero, bueno, Mr. Fish Black God analista también River analista de Ladder Skill que estuvieron en la anterior Motley Final mira, tenemos aquí a Kyush a Tito Kyush que también dejó la cena de hacer directo y hacer vídeo pero, bueno sigue siendo manager de Team Kesa ¿no? por aquí mira tenemos a Tocho Polvo Tocho Polvo que también llevaba pues el tema de del competitivo de la Kesa Cup mira, aquí tenemos a Gamer Davo también con el C de Cloud de Contenido Fusterator Fusterator amigo Fusterator de la selección española mira, tenemos aquí al señor jefe 845 ¿es el verdadero Delmo? sí, es el verdadero fijaos, tiene aquí lo de C de Cloud de Contenido y esta es su cuenta main ¿vale? tenemos a Mr. Traca Code Marceu bueno, este sería el Marceu la cuenta grande es decir, lo tengo en las dos cuentas Hurtado tenemos aquí Hurtado que fue el primer español en llegar a las 40.000 copas en su momento tenemos vídeo al respecto también en el otro canal en el canal de veredad porque fue en ese momento cuando hacía Brawl en ese canal tenemos a Blows JJ cuando estaba Blows que maravilla de verdad Leopard ¿vale? tenemos aquí a Leopard de Españita ¿vale? cuando estaba por la asistencia española tenemos aquí a Pepe Coliflor también con que no se ha creado de contenido pues hace también directito Melny también tenemos aquí al señor RHZ actual jugador de Team Queso ¿vale? de Team Queso de Latam después tenemos aquí a FK que también era Juegos Competitivos de EMEA pero ya bueno, pues dejo también en la escena aquí está Roll Mini P.E.K.A.S. Roll el coach coach de Mini P.E.K.A. si seguimos tenemos aquí a Activium tenemos a Madrix tenemos a Blackhawks Charlinator ¿vale? C-Nator para que le agreguen también para que no o sea Sophie está por ahí está también Cox Orestios también que es muy buen Orestios es una persona que lleva todo el tema del competitivo ese de Time to Brawl por ejemplo o los Mascherinos lo ha llevado siempre a él me parece increíble lo que lo que acaba haciendo Kan Rune que era el analista de de Team Queso de Team Queso España ¿vale? por aquí está Yuffie ¿vale? de Kebab ¿vale? a Chile creo que lo conocéis jugador francés de hace muchísimos años también hace ya creo que tres años o dos años que no juega jugador competitivo ¿no? aquí tenemos a Antonio Seif de ese Cacalalas el analista aquí tenemos a Cass Del Mollou caster oficial de de Brawl Star de los Molli Qualifier de los Molli Final de Stream B por si alguien se quiere pasar tenemos aquí a X9J jugador japonés bueno japonés asiático no sé exactamente si es japonés ¿vale? pero es asiático que también me agregó una persona muy maja me agregó de primera sin problema y tal ¿no? tenemos aquí a Rafa también jugador profesional de la escena competitiva de la selección española tenemos a Christian de Morrueco de SA un equipo de SA que participa Dance que de aquí a nada va a empezar también a estar dentro del competitivo porque lo ponen en 6 meses ya sabéis y a ver con quien acaba cayendo ¿no? porque después de 6 meses quedando en Molli Final veremos con quien puede caer ¿no? aquí está Joey de Activium Amos que es tier B tirando más tier C plus ¿no? Dorian que es de Synchronic Gaming así que tan mal que lo tengamos aquí también agregado el jugador de Synchronic Gaming tenemos a Royale que ahora mismo creo que es analista o manager de algún equipo que no me acuerdo porque no caigo ah de PaleFox PaleFox eSport ¿vale? tenemos a JosePG jugador también español que juega no juega que juega no juega ahí está ¿no? sin más tenemos a Jeton jugadorazo está buen SK y no me borró todavía así que muchas gracias por no borrarme la verdad que se agradece un montón tenemos aquí a Luque también a Sran ¿vale? Sran es jugador de India tenemos a Tyrant de Traith NA soy de Bresa que también lo tenemos aunque ya estoy jugando competitivo pues bueno ahí lo tenemos por si acaso alguna vez vuelve Wix como hemos dicho tenemos a Tensai bicampeón del mundo de Brawl Stars así que ni tan mal me agregó en un momento en el matcherino que hubo una vez de la Hanick Cup y desde entonces no me ha borrado lo cual le agradezco un montón porque hay gente que vuelvo a decirlo me agrega y me borra tenemos aquí a BC Skyline el CEO de BC Gaming que ya sabéis que soy parador de contenido de ellos así que ni tan mal que me tenga ahí agregado también Enric jugador ex jugador de Eclisar que bueno pues parece que se ha retirado no sé por qué no sé si ha sido por boosting o por algo ahí tenemos a Rayes otro jugador tier A plus diría yo bastante bueno Gaetan por aquí también está y ya empezamos bueno J.Certoro que también fue top 1 de España hace muchísimo año Godmar creado de contenido Miau pero no el Miau de Z es Miau de China o de Japón no sé exactamente dónde era pero bueno era de Asia aquí está Sergent de Revenant jugador indio eso sí que me lo conozco aquí tenemos a BC Only Only de BC Academy tenemos a Kaliili como creador de contenido tenemos aquí a Blessed Tatinya que Tatinya es Tata también jugador español y bueno jugador también creo que en la selección española Brian de Team Queso actual Team Queso de Milésime tenemos a Kips por ejemplo Rup tenemos también por aquí un jugador muy bueno diría yo Rup tier B plus casi casi A tenemos también aquí que esto es increíble de Trick of China a Good Night Trick of China que fue hace dos años el año pasó en esta pero ahí sigue jugando y tiene la cuenta todavía así que bueno jugador asiático sabes que es complicado conseguir links de gente de China pero ahí lo tenemos lo tenemos agregado así que de locos tenemos a Stellica Serju que es Stell si seguimos un poquito tenemos a X-Rae Angel Boy de Oceanus que bueno pues de Oceanus pues ya se ha se ha ido Oceanus de de la escena competitiva de Brawl una pena pero bueno ahí lo tenemos si Angel Boy pues cae en yo que sé en cualquier otro equipo pues lo tendremos para verlo Kevin Lebron que es Evans que siempre se me olvidaba el nombre es Evans se cambia el nombre pero bueno creado de contenido Tonzi que estaba en BC Gaming pues también lo tenemos por ahí por ahí también agregado llegamos a la cabra al mejor español actualmente o uno de los mejores españoles actualmente con nivel que es Totem Bad y Caos por aquí seguimos tenemos a Hisoka creo que era de Asia Alvarito por aquí también claro de contenido Tryhard también lo tenemos por aquí jugador tier B plus bastante bueno ha estado en BC Academy etcétera aquí tenemos al Chemical de Space Station Gaming aquí está BC Salty que ya no es BC Gaming Salty será Salty a secas tenemos de siguiente a Blasi increíble Blasi a ver si puede acabar en algún equipo Boss de Humbler creo que también lo conocéis Kebab Corvaz también lo tenemos agregado tenemos a Gamer Bros de S2V bueno S2V hace ya 30 años que no está S2V pero bueno Gamer Bros ahora mismo está jugando los Molly Qualifiers de Chill y era también jugador de la selección española de Foot tenemos a Rama de Team Kese nos faltaba un jugador que es JXCR Foot Drag tenemos a Drag también agregado tenemos a Shadox también que era ex jugador de Blows tenemos al SSJ como creador de contenido que ya no juega tanto competitivo solo participa en plan de chill está dando caña a los directitos vale está en kick por si a alguien le interesa vale por Ale yo hago spam luego está Moutinho que estaba en la selección portuguesa aquí tenemos a Fade que se ha puesto un nombre raro what are you doing seguimos con SK y tenemos a Yoshi después acabamos con SK que tenemos a Proxy volvemos con SK Skibidibi Javi que es Teku Javi o Bde Javi para los amigos seguimos con Palefox Esport que tenemos a A y ya llegamos prácticamente al top 5 eh Busco de FA Jordan Sokran Doritos top 4 top 3 STMN Sans top 2 Eclipsar Gugu y top 1 como pone ahí el señor Pablo Guille VGX Guille si tengo que decir algo de bueno de él es lo cercano que fue a la hora de agregarme así que esa es mi mi lista de amigos varios pintas ¿no? o sea yo que sé ¿cuántos puedo tener de de los 283 cuántos pueden ser jugadores por ser 80 perfectamente es una locura es una locura top 1 Guille y yo de ahí bueno si agregase algún otro jugador que estuviese por encima pues sería a lo mejor Juan Carlos ¿no? tal vez que es de Pioneers ahora mismo pero que locura que locura o sea tener a Guille VGX para mi ya es un es un logro yo lo tengo muy alta estima ojalá haberlo conocido en Gamergy alguna vez si va este año a Gamergy pues bueno pues intentaré yo también para conocerlo en persona que me haría mucha ilusión así que nada estos son todos los jugadores competitivos agregados que tengo y grados de contenido también que he dicho algunos por ahí si os gustó el vídeo dale like compartid que se agradece un montonazo y nos vemos este fin de semana en los Molly Qualifiers ¿vale? si queréis ver a todos estos equipos pues ya sabéis dónde pasaros tweets .tv barra delmojou abajo también estaremos también en youtube ¿vale? aquí también en youtube para para el que no tenga tweets o lo que sea y lo podréis ver ¿vale? chao 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 Gracias.